¡Suscríbete al canal! Sí, te lo juro, nos lo vamos a pasar. Vamos a ir al cine, ¿no? Sí, te lo juro. Te lo dije, ¿qué haces? ¿Qué? Lo dije. ¿Tú qué haces también? Fue él, él. Súper común, ¿no? Estás enfermo, me cae. Hay de traiciones. ¿Briz qué quieres? ¿Estás bien? No, no, no estoy bien, es que quería ir a comprar la playera de Pachuca. Sí, con él, con él, no me quiere acompañar. A traiciones. Pero algunas duelen más que otras, bien me lo decía mi abuelita. Puedes cambiar de novia, más no, nunca, nunca de equipo, mijito. Sí, cierto. Ajá. Aunque parece que simplemente algunos no lo entienden. Estoy muy entusiasmada con este nuevo proyecto, la verdad que vengo a romperla con este equipo. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Monterrey. No, yo sé de la necesidad que tiene Cruz Azul, entonces voy a dejar todo por este equipo. No importa mi pasado con América, no importa absolutamente nada. Sé de la necesidad y vamos por la novena. Ayajá. Dicen. Hasta yo diría eso. Y nomás de ver esto, en mi cuenta bancaria. Por cierto, me depositas al rato. Traiciones hay varias. En el de Patriots. Gracias a él, la RAE y la JuanFootballUniversity aprobaron el término de pesetero. Es más, vayan a Google y busquen pesetero. ¿Les va a aparecer, eh? Parale, parale. Van, los estoy esperando. ¿Ya lo pusieron? ¿Ya? Exacto. Me refiero a Luis Figo. Al muchacho se le hizo fácil pasar de ser capitán en el Camp Nou a usar la 10 en el Real Madrid. Pero todo se paga, Figo. Todo. Karma y esa bitch. Figo se fue del Madrid diciendo que Florentino no le quería en Madrid. Pero prefirió irse a la fácil. Capitán y emblema del Dortmund. Sí, ya sé que Hummel se empezó en el Bayern. Pero el Borussia lo forjó. Lo hizo hombre. No ganador. Ese siempre ha sido su nuevo equipo. Pero al menos sabe lo que significa sufrir para poder lograr algo. Miren, esto es fácil. Es como si... Míralo, Eva. Ese tipo me revienta. ¿Pero por qué? Si no te ha hecho nada. Aparte se ve lindo, ¿no? No le vayas a hablar, eh, por favor. Ok, está bien. Es malo. Pecho frío. Y además no metió goles. Y aún así lo contrataron. ¿Hablas de algún refuerzo del Cruz Azul? No, ¿por qué? Porque acabas de describir a toda su plantilla. Qué pinche gracioso eres. Increíblemente esta vez no me refiero a nadie de Cruz Azul. Ya es el tercer fichaje más caro de la historia. Gonzalo Higuaín es el futbolista de moda toda esta semana. Qué malo es ese Higuaín, en verdad. Malísimo, en serio. No puedo creer que esté jugando. O sea, no va a llegar a ningún equipo grande. No, y fallanos. Ya tengo mi playera de Higuaín. El nueve ya está. No, qué tibia. Yo la quiero. Soñé que iba a llegar. En serio. O sea, tuvimos un caso de realidad. Tuvimos un caso de realidad. Así todos. Pero hay un chicha Dios que todo lo ve. Él sí valió los 90 millones. Tú regresando con tu ex. ¡Pikachu! 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 Pero ya ese es otro tema. Ese güey no le tuvo temor a Dios. A nadie. Pasó del Barcelona al Madrid. Del Inter al Milan. La única diferencia con él es que cuando entraba otro equipo, pasaba algo muy extraño. Me imagino que las negociaciones con él siempre eran algo así. Mira. La cosa está así. Acá vas a tener un chef personalizado. Ya. ¿Dónde firmo? ¿Así? ¿Le falta? Sí, sí, sí. Perfecto. Acá, acá. Ok, ok. Ya está. Te va a cocinar lo que quieras cuando quieras. Está bien. Y la más sonada de toda la historia. You can't change the world! Juanita Lovers, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Ven Brice, por favor. Tenemos invitada especial el día de hoy. Gracias. Brice, muchísimas gracias por acceder. Dime dónde nos te podemos seguir. A mí me pueden seguir como BriceMath95 en Twitter, BriceMath en Instagram y Soccer Break en Instagram también. Por favor, suscríbanse. Recuerden darle like, sus comentarios y nos vemos la siguiente semana. Bye. Y dame una palmada así.